Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Yo no sé quién tomó y tú mamá Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amabas A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mamá Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita La segunda cita La segunda cita Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar con las ganas Se va a quedar Te vi Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones De vivir Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso a mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje que este amor Por ti no me abandona Y el que traiga ganas De perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos Como lo hice yo Y esto es Matisse Su compa Karim León Yachi Yachi Te vi Pasando con el güey Que vino a reemplazarme Quisiera tener chance De poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso a mi persona Yo tan inocente Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje que este amor Por ti no me abandona Y el que traiga ganas De perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos Como lo hice yo Oh, 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 oh Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo a guardar en el pecho Debes según quién, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aun te lloro? Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho bebes Según quién Según quién Según quién Ay Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Paso algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa, tú te conto con mi bota, fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tú mal, ¿y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Yeah, yeah, yeah. Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extra No sé quién tomó tu mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita No sé qué es lo que nos veamos Ya me mordí uno Yo ya no la busco Dónde se las firmó Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil No rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al pío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al pío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Te vi Mejor cerrar los ojos Cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Y tomar precauciones De vivir Decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y se ve entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Hey, hey He venido Paseando con el wey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Hay otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en este Si te temo guarda en el pecho Bebes según quién Según quién Hey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere No estaba con la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Yo, yo como por ti Como por ti Salve � و also Embrose M показarlo MHD Tengo P Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.